En minutos nada más vamos a tener la opinión de Tito Sueldo por el tema Bin Laden. ¿Puedo ir adentrando algo? ¿Qué opinas? ¿Para vos está escochería Bin Laden o está por ahí dando vueltas por Ruta 3? Yo en lugar de Bin Laden hubiera hecho... Yo soy un verdadero guerrilleros. ¿Por qué la S, Apu? Hubiera hecho la guerra con una bala con GPS. ¿Para qué? Va directamente a destino y nadie se entera, chicos. No sabemos cómo va a salir esto. A ver, aparece aquí, señores y señores. El señor Gonzalo Bin Laden. Y el encuentro... El encuentro operado de un lado Gonzalo Bin Laden. De un lado del señor Tito Sueldo. Imagen partida, a ver. ¿Para pariste? Tiene que hacer su boca. Ahí está. Bueno. Sí, claro. Estoy re caliente. ¿Por qué? Los yanquis mienten. ¿Por qué? Estoy más vivo que Pardini. Más o menos. Para mostrarles... Tengo fotos de todo lo que hice. Ya cancha el canto. Salí de joda. Sí. A ver, yo te ayudo, yo te ayudo. No puede, con el arma todo no se puede. Con mi amigo yanqui. Con... Elvin y el grone. Esta foto, ¿quiénes son estas pibas? Elvin y el grone, la pasamos bomba. ¿Y esta foto? No, no. El papá de Agustín. La pasamos bomba, a esa hora. Y... También. ¿Puedes mostrar esta foto? Sí, también. Con mi amigo. A ver. El líder mundial, a quien respeto mucho. A ver. Tito el Rey. Un Biladez de la noche. Para, para, para. Tito, ¿podés explicar esta foto con Osama Biladez? ¿Podés explicarla? Yo le voy a enseñar a él a hacer el juego. Un luduco hasta perverso. Entre cuatro paredes para ganar una guerra. Todo el tiempo. Y él tuvo el final de un enamorado. Acabó en la habitación. ¡Ah! 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 Gracias, Tito. Gran participación de Tito Sueldo en el programa del día de hoy. Tito, no te vas a sacar los anteojos hoy tampoco, ¿no? Es como a un pirata sacarle el parche. ¿Podemos despedirnos? La imagen, por favor, de la bota de Tito. ¿Podemos mostrar la bota de Tito? Las botas doradas son. ¡Las botas doradas! Tito, Tito Sueldo. ¡Las botas doradas!